Nosotros no nos corresponde ejercer recurso como tal. Nosotros hemos solicitado la información al INEIEM, al IEBEM, y no hemos recibido tal información de cómo van los avances en las escuelas. Sin embargo, obviamente que las escuelas nos piden el apoyo y nosotros a medida de las posibilidades tratamos de gestionarlos para apoyarlos, pero no te sabría decir cómo van los avances en las escuelas.